Red Zero es una historia que tiene muchas contrapartes de su obra principal, como spin-off de diferentes personajes tanto en formato de novela como manga, What If, historias cortas, etc. Y una de las obras que no están relacionadas con Subaru y con sus aventuras o de la historia principal es Kenki Renka Re Zero, un escrito que muy pocas personas conocen por lo menos para la gente habla hispana, ya que para la inglesa es algo popular. Queriendo lograr con este video dar a conocerla, ya que en serio se habla muy poco de ella ya sin decir nada. Pero antes de explicarte qué es, comencemos. Kenki Renka Re Zero Karajimaru Isekai Senkatsu Shimeitan en japonés, o Sword Demoloxon Re Zero Seimeitan en inglés, es un manga que es escrito por Tappei Nagatsuki, el creador de Re Zero, e ilustrado por Subata Noxaki, el cual dicho manga se encarga de contarnos el pasado de Wilfred, narrándonos de manera más detallada los eventos que haemos por pocos minutos en el capítulo 20 y 21 de la primera temporada de Re Zero, contando este título o historia con un total de 19 capítulos y un prólogo que se recopilan en tres tomos de manga, saliendo el primer volumen recopilatorio el día 22 de julio del 2019, encontrándonos a Wilfred Joven y en su espada a Teresa en la portada, conteniendo un prólogo y el capítulo 1 al 9. El segundo volumen recopilatorio salió el día 21 de febrero del 2020, que está súper lindo bajo mi punto de vista, conteniendo este tomo desde el capítulo 7 al 13. El tercer volumen recopilatorio saldrá el próximo 23 de septiembre del 2020, y tenemos de portada a Carol Remedis de fondo, y a Green Fawcett, que son los abuelos de las gemelas que acompañan a Fel en la selección real, las morritas que aparecen en un segundo en el capítulo 11 y 12, teniendo de contenido desde el capítulo 14 al 19. Tras eso, estos mangas se están encargando de adaptar los volúmenes 2 y 3 de Re Zero X, que si te preguntas qué es Re Zero X, te dejo una tarjetita que te mandará a un video donde te explico qué es, pero de manera rápida son spin-off que se encargan de narrarnos historias extra de otros personajes, que dichos volúmenes que ya mencioné abarcan el pasado de Teresa y Wilthead, una historia súper interesante, donde no sólo nos expanden el desarrollo de la parejita, sino también sobre el mundo de Re Zero, la guerra de Lugúnica y Semi-Humanos, antepasados de algunos personajes que ya conocemos por el anime o historia principal, ver viejos conocidos, y como fuerte o principal de la historia, cautivarte por el hermoso romance que tiene Teresa y Wilthead, que por lo menos a mí y a muchas personas, logró gustarnos lo que nos presentó el anime de esos dos, y seguro esas mismas personas se interesarán por este manga, y si tienes la intención de leer el manga o novela que nos cuenta esta historia, no lo encontrarás, ya que por lo menos el manga sólo está traducido o disponible en inglés, pero les propongo algo, si al video le dan mucho amor, lo comparten, le dan like, etc., me propongo a narrarles cada capítulo de dicho manga, así que todo queda en ustedes. Pero sin más, este es el spin-off de Wilthead y Teresa en el formato de manga, teniendo muchas ganas de hablar de él, porque muchas personas no conocían su existencia, incluyéndome, enterándome que existe por la noticia de la salida a la venta del tomo número 3, que lo vi en Kudasai, siendo una pena que no esté traducido al español, esperando que un men de buen corazón se anime a traducir este manga, sin embargo, este fue el video, ¿Qué piensas tú? ¿Sabías de la existencia de este manga? ¿Te llama la atención leerlo? Déjamelo saber todo en los comentarios, y sin nada más que aportar, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!